La tarde de este jueves, un jovencito desapareció dentro de las aguas del río Bobos, lo que provocó un fuerte operativo policial y de cuerpos de auxilio luego del llamado de emergencia. El hecho se suscitó a la altura de la calle Abasolo, casi esquina con Pedro Belli, en el centro de Martínez de la Torre. El varón fue identificado con el apodo de Huicho N de 17 años, con domicilio en la colonia 20 de noviembre. El menor, quien viste short verde, se metió al agua junto con otros dos jóvenes para cruzar hacia la comunidad Villa Independencia, pero no pudo salir y de inmediato pidieron la ayuda. A su arribo, personal de protección civil y un policía municipal ingresaron al río y realizaron un recorrido para intentar encontrarlo, sin poder dar con el menor hasta el momento. Al sitio acudieron también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja.